Aunque en primera instancia no estaban incluidos dentro del grupo 1, donde están los diferentes entes de primera respuesta, este día, este jueves, se llevó a cabo el proceso de vacunación. La primera dosis se le aplicó a funcionarios del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, específicamente el área de conservación La Amistad Pacífico, acá en el Cantón de Pérez Celedón. Un grupo importante de funcionarios estuvieron esta mañana en el Polideportivo y aquí les contamos los detalles en esta información. Una buena noticia para los protectores del ambiente. Este jueves, en la mañana, un grupo de 25 funcionarios del área de conservación La Amistad Pacífico recibió la primera dosis de la vacuna contra COVID-19. Ellos fueron convocados en el gimnasio del Polideportivo en San Isidro de El General. Por dicha parte de la respuesta que se nos dio al llamado, ya se ve reflejada y pues contentos también, verdad, por la oportunidad para que nos vacunen y pues poder ayudar, verdad, con todo esto y evitar más contagios, verdad, a las personas. Bueno, ¿y se sienten ustedes más seguros por el tema de la función que ustedes desarrollan? Claro, pues sí, desde, por ejemplo, el parque donde nosotros trabajamos atiende cientos de visitas por semana, pues lo que hace de un poco riesgoso, verdad, todo esto. Y pues sí, es más tranquilo tanto para nosotros como para las demás personas que se van a estar atendiendo. Efectivamente, sí, estuvimos haciendo ese llamado, verdad, que nos tomara en cuenta y gracias a Dios, a los esfuerzos de la institución, dirección regional y demás, pues ya es una realidad, verdad, el poder contar con esa primera dosis, verdad. Entonces, sí, muy alegres y muy contentos y sabiendo que ya nuestros hogares ya están más seguros, verdad, al contar con esa primera dosis. Claro que sí, nos da muchísima seguridad a la hora de hacer nuestras labores. Más bien, insto a la gente a ponerse la vacuna para poder lograr un alto nivel de inmunidad a nivel país. Y es que el personal de áreas de conservación había solicitado días atrás ser incluidos en el proceso, por lo que el Ministerio de Salud indicó que la Comisión Nacional de Vacunación encontró que por error no se había incluido en el grupo y ya fueron incorporados al número uno. Para nosotros es una gran alegría y una gran felicidad poder hoy estar junto con todos los compañeros recibiendo la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. Queremos indicar que esto es una suma de esfuerzos. Desde un principio nosotros indicamos nuestra responsabilidad primero como autoridades, como cuerpos de autoridades de policía en el país y por supuesto la exposición que tienen miles y miles de turistas que ingresan a Costa Rica o los turistas nacionales que estamos atendiendo en cada una de nuestras áreas silvestres protegidas. El director de la CLEPE también agradeció a TVSUM Noticias que puso el tema de la importancia de la vacunación a esos funcionarios por medio de la conferencia de prensa que se realiza por parte de las autoridades. Quisiera también agradecer a las autoridades nuestras del Ministerio de Ambiente y Energía y del Sistema Nacional de Áreas de Conservación y en especial a TVSUR Canal 14. Realmente para nosotros fue de mucha valía el hecho que hoy TVSUR está dándole seguimiento y cobertura y que incluso a nivel nacional también hiciera la incidencia porque a raíz del operativo del Parque Nacional Chiripó fue el canal que en su intervención como periodismo de investigación pues desarrolló también las notas asociadas y que eso también nos está ayudando muchísimo a hoy en la suma de los esfuerzos tanto el Ministerio de Salud de la Caja Costarricense del Grupo Social y nosotros como Ministerio de Ambiente y Energía tener hoy la posibilidad que nuestros funcionarios puedan estar adquiriendo en este caso digamos la primera dosis recibiéndola y lo más importante que somos funcionarios de primera respuesta de atención para trámites forestales, para trámites de vida silvestre, para atención de turismo sostenible, para control y protección, entonces tenemos una incidencia muy fuerte a nivel de la región y a nivel del país y el hecho que hoy nosotros podamos recibir esta primera inoculación lo que nos permite es llegar con más seguridad a todas las usuarias nuestros que estamos atendiendo. En el caso del área de conservación La Amistad Pacífico se vacunarán 55 funcionarios de Pérez Cerdón, Buenos Aires y Cotobrus. Se espera que en los próximos días también los funcionarios que quedaron pendientes de la aplicación de esta primera dosis pues la reciban y muy satisfechos salieron estos funcionarios este día tras recibir la vacunación contra COVID-19.